El Canto Segundo Cosas de tipo místico y esotérico y al leer la historia me dejó muy buena impresión y me pareció que era un reto. Bueno, Ángel Caído lo conocemos desde hace dos años, en el cual tuvimos el acercamiento directamente con Arturo, nos presentó un brief de lo que fue el proyecto y estuvimos bastante interesados desde aquel momento y vimos que era un proyecto visionario a lo que es el mercado de cine mexicano. El gobierno del Estado de Aguascalientes decidió apoyar este proyecto, porque definitivamente es un proyecto que nos convenció desde el principio, es un buen proyecto, es un proyecto con talento joven. Cuando llegué allá y empecé a ver toda la infraestructura que tenían creada, todo el trabajo que habían hecho de computación, el trabajo de diseño de vestuario, las creaciones de los escenarios, me sensibilizó mucho toda la capacidad creativa que hay en ese estado, en Aguascalientes, nunca lo hubiera imaginado. Mira, Ángel Caído es una película diferente a lo que se ha hecho en México. Es una película que ya no se trata en temas nacionales, se tratan temas que no son reales, mundos que no existen, personajes, fantasía en concreto. Entonces, Ángel Caído, yo creo que le va a traer a la gente, no sé, una magia que no habían visto en la pantalla nacional. Pues yo creo que desde el principio, cuando checamos el guión, la primera vez que tuvimos el acercamiento, fue algo que nos gustó bastante, estuvimos buscando la relación, ya sea por medio de lo que fue el proceso de HD, corrección de color, compuestos, la animación, que es otra parte importante, que compone esta nueva película, que yo creo que es un acierto dentro de lo que es otro género en el cine mexicano. Las cosas que me animó a hacer esta película es que en México no se hacen ese tipo de películas. Si se habrá hecho alguna por ahí, son las menos, ¿no? Entonces, me pareció que era un reto muy grande. Debo decir con toda honestidad que cuando la leí, dije, pero ¿cómo le va a hacer el director? Porque verdaderamente esto es totalmente hollywoodense, ¿no? Se parece a Star Wars, en cuanto a la ficción, los efectos especiales y todo eso. Debido a la complejidad del proyecto de recrear escenarios que no están en México, a raíz también de los efectos especiales, que es un muy buen punto, después de lo que ha sucedido de Kilómetro 31, creo que se tiene el reto de hacer algo nuevo, que también esté a la vanguardia de muchas de las películas norteamericanas y que realmente lo podemos hacer aquí en México, ¿no? A mí me encantó la música. La música me dejó impresionada. La fotografía, las actuaciones, la imaginación para cada uno de los personajes, los efectos especiales, la ropa, los trajes, lo que es el maquillaje. Realmente yo pienso que va a causar muy buena impresión, porque a mí me la causó y a mucha gente que hemos tenido la fortuna de ver los adelantos de esta película. Fue muy difícil conseguir el dinero porque la gente no creía, hace unos años, no creía que se podía realizar este tipo de cine, no creían que en México se podían hacer ya estos efectos o tener ese arte que tienen las películas de género épico fantástico. Entonces las primeras visitas que tuve con empresas o inversionistas, pues sí, les enseñaba yo dibujos, bosquejos, les daba el guión y todo, y todo el mundo me decía, pues no, esto no se puede hacer en México, esto no se puede llevar a cabo, es prácticamente imposible. Pero que hay posibilidades de hacerlo porque existe el talento. Y este gran esfuerzo de todos estos creativos, y hablo de todo el equipo, tiene que suceder algo positivo, le tiene que llegar a la gente de alguna manera. porque hay una verdad manifiesta que se está manejando, que no está apoyada en el dinero, sino que está apoyada en la creatividad al máximo. Entonces algo bueno tiene que salir de todo esto. Yo invitaría a todas las empresas de todo nuestro país, de México, de la República Mexicana, a apoyar el cine mexicano, a apoyar este proyecto, porque definitivamente esta nueva corriente nos beneficia a todos, a toda la gente, es formar un diferente concepto de lo que es México. En el país ya existe una infraestructura que no había hace 10 años, actualmente hay ya miles de salas en el país, la distribución es masiva, antes salían 20 copias, a lo mucho 100 copias de una película mexicana, Ángel Caído vamos a sacar nosotros, por lo menos estamos peleando 350 copias, que ya se le acerca a las películas norteamericanas que nos traen. Pues fíjate que es bastante bueno, de hecho Newark está apoyando también todo este tipo de cine mexicano nuevo, en la cual está incursionando en nuevas técnicas, nuevas tecnologías, y obviamente es buscar la excelencia, como hemos comentado, con la calidad al término del proyecto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no nada más Newark, yo creo que mucha gente tiene que subirse al barco, y saber que apoyando esto va a promover mucho de lo que es el trabajo del cine en México. Y que necesitamos la conspiración de todos ustedes, ojalá que sea de su agrado, además es una película que es para todo público, igual niños, adolescentes y adultos, para toda la familia. Hay muchos cineastas jóvenes como ustedes que están iniciando, y que creo que está el punto favorable en confiar en ustedes, para que se siga haciendo industria, y para que todos ganemos. Gana México, gana la industria, y gana la imagen que se tiene ahora, con lo que es el cine mexicano. Lo único es que, al igual que Newark, espero que haya otras compañías que se sumen a este esfuerzo, y que de verdad lo podamos aterrizar, y que se haga un buen resultado de todo esto. Vale la pena a todos los empresarios hacerles un llamado, apoyar el talento mexicano, y que la fuga de talentos no se siga dando como hasta ahora. Es el momento de poner cada uno de nosotros un granito de arena, para que el cine mexicano sea visto como un cine de primer nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!